Mira hombre lo que no debes hacer y lo que sí debes hacer Una cadena totalmente limpia y una cadena totalmente llena de grasa se podría decir Claro cuando el cliente llega a una tienda de bicicletas uno lo que intenta es rascarse la cabeza, tener iras se podría decir Pero claro no va a desfugar con el cliente, pero para eso son estas recomendaciones totalmente claras Pero antes de mostrarte lo que yo voy a hacer para dejarle totalmente limpio lo que voy a usar Por ejemplo a veces la inocencia de la persona Piensa que si le ponemos más aceite a la cadena va a trabajar mejor Esta es una gran equivocación que comete el cliente ¿Por qué te digo? Mira Claro a veces las personas por desconocimiento le ponen hasta grasa a veces le ponen a la cadena Voy a irte explicando técnicamente bajo mi ideología y lo que va a funcionar muy bien para todos quienes siguen esta página de Chinos Bike Por ejemplo si nosotros le ponemos demasiado aceite como te estoy diciendo Esto lo que hace este tipo mira de piedrillitas Si nosotros nos damos cuenta verás mira Mira si nosotros usamos este tipo de polvillo se puede decir lo botamos lo lanzamos acá en la parte de la cadena mira Fácilmente esto se va haciendo una sola masa ¿De qué forma te digo? Cuando nosotros vamos a ir a una ruta vamos a hacer senderismo Claro que vamos a encontrarnos a veces si es tiempo de invierno con lodo Y eso lo que hace es todo esto irse acumulando acumulando en todas estas partes de aquí Como te digo claro hay personas también que conocen demasiado y este percance no lo van a cometer Pero esto pasa a veces por las personas que adquieren por primera la bicicleta o desconocen Entonces claramente mi gente incluso han pasado casos de los que te digo Si nosotros en este caso la tenemos la cadena más con demasiado aceite se gasta más rápido lo que la transmisión ¿Por qué te digo? Como estamos acumulando todo este tipo de polvillo lo que se transmite es en esto como hiler Gastando lo que son los dientes ya sea de la parte de adelante los dientes de la parte de atrás Entonces una forma correcta de mantener una cadena es de esta manera Como podemos darnos cuenta fácilmente Una cadena una transmisión totalmente limpia Antes de mostrarte como debes lubricar perfectamente te voy a mostrar algo que tal vez te podría ayudar perfectamente Como podríamos limpiar se podría decir rápido y sencillo En Ecuador lo conocemos como un lavador de carburadores Yo mismo he subido videos explicando y diciendo que podemos limpiar ya sea con agua, detergente, agua, jabón, todas estas partes Pero como te digo si quieres o pues o está en tus posibilidades adquirir algo así Porque ya que en cada país puede ser diferente a lo que las marcas Este es un limpiador de carburadores ya sea para motos o para carros Entonces mira lo movemos y le vamos a ir mirando Como esto le va a ir limpiando si nos damos cuenta mire Antes para que se vea que no estoy mintiendo Que tal vez digan alguien solo Chino está haciendo por hacer el video Vamos a limpiar Mira como se puede ver totalmente esto lleno de grasa Entonces esto lo que permite mucho más rápido dejarle totalmente limpio Ahora si vamos a la parte de atrás para mirar lo que es la pacha Conocida Lo dejamos como nuevo mi gente Se puede ir viendo como va cayendo Y vamos a hacer una partecita donde se puede ver lo que es la cadena Mira Si nos damos cuenta vean Va quedando los rodillos totalmente limpios Una recomendación a tomarlo en cuenta mira Nosotros lo hicimos con bastante precaución se podría decir Si tú te das cuenta No le cayó nada de este ácido, de este líquido a lo que es el disco Porque si lamentablemente al momento que tú le haces por desconocimiento de esta forma Le puede caer al disco y ahí si tenemos que limpiar pastillas y disco Para cuando vamos en ruta no vayamos a tener este ruido y estemos contaminando Ahora si te voy a mostrar la forma correcta como debes lubricar una cadena Entonces te muestro como se debe lubricar No te estoy hablando que tipo de marcas de aceites Que debes utilizar para verano, invierno Entonces lo que yo te muestro el día de hoy en este video es de esta forma Si te das cuenta mira, la lubricación vamos a hacer que se vea una gotita Vamos poniendo una gotita Todo lo que son solo los rodillos Solo los rodillos como te estamos mostrando mira Nada tiene que ver con coger y ponerle aceite por otras partes de aquí Eso más bien como estaba explicando Al momento que le ponemos lo que va a hacer es que la transmisión se gaste mucho más rápido Aunque parezca mentira Si porque muchos dirán si entre mejor esté lubricada va a durar más No mis seguidores ya expliqué correctamente Entonces ya he lubricado lo que es esta cadena Como te estaba diciendo Tenemos que hacerle todo el contorno de esta manera Y si tú quieres ver de una manera Bien como Chinos Baico hoy te hemos mostrado algo que se debe hacer Y algo que no se debe hacer Para muchos pues somos un tema de aporte a la sociedad del mundo del ciclismo Para otros no Alguien dejaba un concepto muy bonito Para quienes chinos hemos llegado a tu tienda Entendemos tu trabajo porque realmente nos gusta lo que hacemos Pero claro está que como ser humano nos equivocaremos Somos Chinos Baico una gran pasión por el ciclismo